Este martes la vicepresidenta de la República criticó el accionar de algunos sindicatos del país a los que calificó de convertirse, a los que dijo que se están convirtiendo en asociaciones de amparo al delito y la alteración del orden público. A través de su artículo titulado Cartel o Sindicato, Margarita Cedeño de Fernández dijo que hechos trágicos como los acontecidos recientemente han rebozado la copa ya que querer comprar con el miedo y por asalto un puesto en la política es algo que no puede continuar ocurriendo porque según dice destruye la paz social. Precisó además de que es hora que las instituciones se apoderen del caso de sindicatos, federaciones y confederaciones que operan como carteles. Fuerte mensaje de la vicepresidenta de la República.